La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar las acusaciones que hizo la candidata de oposición, Xochitl Galvez Ruiz, contra la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, al llamarla narco-candidata durante el segundo debate por la Presidencia por la República. Durante sesión extraordinaria, el INE avaló por unanimidad las medidas cautelares, luego de una queja interpuesta por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por México, quien denunció calumnia derivada de las expresiones emitidas en su contra por parte de la senadora con licencia del Partido Acción Nacional. La comisión concluyó que es procedente la adopción de medidas cautelares, toda vez que de un análisis preliminar al material, la frase narco-candidata en principio, podría constituir la imputación de un hecho o delito falso con impacto en el actual proceso electoral y es susceptible de constituir calumnia en contra de la quejosa, se lee en un comunicado. Tras la denuncia presentada, el propio organismo electoral será el encargado de editar la grabación del segundo debate presidencial, que se encuentra almacenado en diferentes plataformas digitales con el fin de omitir las acusaciones en contra de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el INE determinó omitir medidas cautelares para la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, debido a que se consideró que se trata de un hecho con una realización incierta en el futuro.